Bueno chicos, si eres nuevo por mi canal, te recomiendo que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad de la Minecraft Pocket Edition. Bueno chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la Minecraft Pocket Edition 1.2 oficial. Ya como muchos saben que salieron en estos días, que de hecho en la derecha arriba estará el video de la review oficial. Antes de que nada vamos a poner un reto de like, a ver si vamos a los 250 likes para más videos como este. Y si chicos, en el video de hoy vamos a mostrarles a cómo activar la nueva opción que se llama Super Gráficos o como ustedes le llamen que son super realistas. Así que chicos, vamos dentro de ello. Chicos, estamos aquí con lo que es el shaders de Minecraft, obvio. Y si chicos, como pueden ver, es bastante, se ve como realista, la verdad que es decir, lo que se le aprecia bastante a cómo se ve este hermoso shaders. Como pueden ver, la luz del día y las sombras en los árboles se ve bastante bien. Aunque este pack de sensualmente incluye movimiento en tiempo real de los árboles, la cual no puede decirse para que reduzca la para muchas personas que le va mal en Minecraft. Y antes que nada chicos, tienen que activar el modo experimental, una nueva opción que añadieron, aquí lo que es en las opciones de video, como les voy a mostrar ahora. Ahí como pueden ver, la versión experimental de Plutonio es una opción que le hace que el Minecraft le vaya más fluido, porque no todos los dispositivos le da bien. Y más o menos así es como va este shader, en la cual en el agua y el rendimiento y todo te da muy bien y creo que aumenta FPS ese shader. Y de hecho, vamos a pasar a cómo instalar esta opción que supuestamente se le activa, pues así fácilmente. Vamos dentro de ello. Chicos, cuando se vayan a la descripción me han encontrado un link que le mandará a la página oficial de esto. Y si chicos, lo primero que tienen que hacer es descargar aquí, gratis, luego le dan a descargar para que se descargue directamente. Y si lo descargan directamente desde Google Chrome, lo que le tienen que hacer es darle a las tres rayitas descarga y darle click encima para que se instale directamente al Minecraft. Y bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo este video, dejen su like, suscríbete, comparte con todos sus amigos y todo eso. Recuerden chicos, si eres nuevo por el canal, recuerden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguna novedad de la Minecraft Pocket Edition. Hasta la próxima chicos, chao, chao.